La señorita Winter comenzó a comentar algunos sobre mis contactos con su abogado. Aunque no me cabe duda de que estaba corriente de todo, ya que los documentos que solicité no me habrían sido facilitados sin su consentimiento. Me pregunté si ella lo veía como una manera de hacer trampas, como ese adelantarse a la historia, que tanto desaprobaba. Pero el día que recibí las copias del señor Lomax, envíe a la genealogista mi carta pidiendo la ayuda, la señorita Winter no le dijo una sola palabra al respecto. Simplemente retomó la historia donde la había dejado, como si esos intercambios de información por correo no se estuvieran produciendo. Charlie era la segunda pérdida, la tercera contando a Isabel, aunque efectos prácticos ya la habíamos perdida hacía dos años, así que ya no contaba. John estaba más afectado por la desaparición de Charlie que por la de Hester. Tal vez Charlie fuera un ermitaño, un excéntrico, pero era el señor de la casa. Cuatro veces al año, la sexta o séptima insistencia, garabateaba su firma en una hoja de papel y el banco cedía fondos para que la casa siguiera funcionando. Y ya no estaba. ¿Qué pasaría con la casa? ¿Qué harían para conseguir dinero? John pasó unos días espantosos. Se había empeñado en limpiar las habitaciones. De lo contrario, enfermaríamos todos, dijo. Y cuando el heredor se le hacía intolerable, se sentaba en los escalones de fuera y aspiraba el aire limpio del jardín, como un hombre recién salvado o morir ahogado. Por la noche se daba largos baños en los que gastaba una pastilla de jabón y se restregaba hasta que la piel le quedaba rosa de brillante. Se enjabonaban incluso las bolsas nasales. Y cocinaba. Habíamos observado que el ama perdía la nación del tiempo en medio de la primoración de sus platos. Las verduras hervían hasta hacerse una pasta y luego se calcinaban en el fondo de la cacerola. La casa tenía un olor permanente a comida carbonizada, así que un día encontramos a John en la cocina. Las manos que siempre habíamos visto sucias, desenterrando patatas, se enjababan esos tubérculos amarillos en agua, los pelaban e intragenaban con tapaderas de los fogones. Comíamos buena carne o pescado cuando abundantes verduras bebíamos té fuerte y caliente. El ama se sentaba en un rincón de la cocina, aparentemente ajendo al hecho de que esas olíanse sus tareas. Después de fregar los platos, cuando caía la noche, John y el ama se quedaban charlando entre la mesa y la cocina. Sus inquietudes eran siempre las mismas. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo iban a sobrevivir? ¿Qué sería de todos nosotros? No te preocupes, ya saldrá, dijo el ama. ¿Salir? John suspiró y me dio la cabeza. Ya había ido eso otras veces. No está, ama, se ha ido. Es que ya lo has olvidado. ¿Con qué se ha ido, eh? El ama negó con la cabeza y rompió a reír, como si John acabara de contarle un chiste. El día en que se enteró de la desaparición de Charlie, el suceso había pasado rezando por su conciencia, pero no había encontrado el lugar donde esposentarse. Los pasadizos, corredores y escaldas de su mente, que conectaban sus pensamientos, pero también los mantenían separados, estaban socavados. El ama tomaba por un extremo el hilo de su pensamiento, los seguía a través de boquetes de las paredes, se adentraba en túneles que se habían bajo sus pies, y hacía paradas vagas, presa del desconcierto. No había algo. No había estado. Cuando pensaba en Charlie, encerrado en el cuarto de los niños, enloquecido por Lord por la muerte de su abuela de hermana, caía sin darse cuenta en una trampilla en el tiempo, y aterrizaba en el recuerdo del padre recién enviudado, recluido en la biblioteca para ayudar a la pérdida de su esposa. —¡Sé cómo sacarlo de allí! —dijo con un guiño. —Le llevaré a la niña. Eso le haré reaccionar. Ahora que lo pienso, voy a ver si la pequeña está bien. Yo no volví a explicarle que Isabel había muerto, pues eso solo generaría en el ama una dolorosa impresión de preguntas sobre el cómo y el por qué. —¡Un manicomio! —exclamaría Tónita. —¿Por qué nadie me dijo que la señorita Isabel está en un manicomio? No quiero ni pensar en su pobre padre, con lo que él adora. La noticia lo matará, y durante horas el ama se perdería por los desvecijados pasadizos del pasado, apenándose por antiguas tragedias como si hubiesen ocurrido la víspera, y olvidándose de los pasares de aquel día. John ya había pasado por eso media docena de veces, y no sabía con ánimos de vivirlo otra vez. Lentamente el ama se levantó, arrastrando con dificultad un pie después de otro. Salió de la cocina para ir a ver a la niña, que durante los años que su memoria ya no recordaba había crecido, se había casado, había tenido gemelas, se había fallecido. John no la detuvo. Olvidaría de dónde se dirigía antes de alcanzar la escalera, pero de espalas a ella hundió la cabeza entre sus manos y suspiró. ¿Qué podía hacer con respecto a Charlie, con respecto al ama, con respecto a todo? Esa era la preocupación constante de John. Transcurrido una semana, las habitaciones de los niños ya estaban limpias, y una especie de plan había surgido de tantas noches de reflexión. No habían tenido noticias de Charlie ni cercanas ni lejanas. Nadie la había visto marchar, sin nadie ajeno en la casa sabía que se había marchado. Dado sus hábitos ermitaños, tampoco era probable que alguien se precatara de su ausencia. Estaba en la obligación, se preguntaba John, de informar al médico o al abogado de la desaparición de Charlie. Se hacía esa pregunta una y otra vez, y todas las veces se decía que la respuesta era que no. Un hombre estaba en su perfecto derecho a abandonar su hogar si así lo decidía, y de marcharse sin informar a sus empleados de su destino. John no veía beneficio alguno en contárselo al médico, cuya única intervención en la casa solo había implicado problemas. ¿Y en cuanto al abogado? Aquí la reflexión en voz alta de John se volvía más pausada y compleja, pues si Charlie no volvía, ¿quién iba a autorizar las retiradas de dinero al banco? En el fondo sabía que si la desaparición de Charlie se alargaba, no le quedaría más remedio que involucrar al abogado. Pero así, todo su renuncia era incomprensible. En Angelfield, habían vivido durante años de espaldas al mundo. Hester había sido la única persona extraña que había entrado en su universo, y mira lo que había ocurrido. Además, los abogados lo inspiraban desconfianza. John no tenía nada en contra del señor Lomax, que parecía un tipo decente y razonable, pero no se veía capaz de confiar los problemas en la casa a un profesional que obtenía sus ingresos metiendo la nariz en los asuntos privados de los demás. Además, si la ausencia de Charlie llegaba a ser de dominio público, como ya lo era su rareza, ¿accedería el abogado a poner su firma en todos los documentos bancarios de Charlie, para que John y Lama pudieran seguir pagando las cuentas de la comida? No. Se había lo suficiente de abogados para comprender que no sería tan sencillo. John arrugaba la frente al imaginarse al señor Lomax en la casa, abriendo puertas, hurgando en armarios, escurriendo cada recodo y cada sombra cultivada con esmero en el universo de la casa de Angelfield. No terminaría nunca. Además, el abogado solo necesitaría aparecer una vez para advertir que Lama no estaba bien. Existiría en hacer llamar al médico. Sucedería lo mismo que había pasado con Isabel y Adeline. Se la llevarían. ¿Qué bien podrían aportarles eso? No. Acababan de deshacerse de un extraño. No era un buen momento para invitar a otro. Era mucho más seguro lidiar con los asuntos privados en privado. Y eso significaba tal y como estaban las cosas que debía lidiar con la situación él solo. No había prisa. La última retirada de fondos se había realizado hacía tan solo unas semanas, de modo que todavía tenían dinero. Además, Hester se había marchado sin recoger su sueldo. Así que después de ir a Inel en efectivo, si no escribía reclamándole, la situación se volvía desesperada. No era preciso comprar con mucha comida, ya que en el huerto había hortalizas y fruta para alimentar a un ejército. Y los bosques estaban llenos de urocayos y faisanes. Y si era necesario, si se producían de emergencia o una calamidad, yo no sabía muy bien qué quería decir con eso. ¿Acaso no era una calamidad todo lo que ya habían padecido? Era posible que estuviera por venir algún cruz o peor. De cierto modo, así lo creía. Sabía de alguien que aceptaría discretamente algunas cajas de clarete de la bodega a cambio de uno o dos serines. Estaremos bien durante un tiempo, le comentó a la mamá disfrutando de un cigarrillo una noche en la cocina. Probablemente podamos apañarnos durante cuatro meses si somos prudentes. Después no sé qué haremos, ya se verá. Era un intento de conversación que le reconfortaba, pero por más que había dejado de esperar respuestas coherentes de la mala costumbre de hablarle, estaba tan afianzada en él que no podía abandonarse en más. Así que seguía sentándose al otro lado de la mesa de la cocina para compartir sus pensamientos, sus sueños y sus preocupaciones con ella. Y cuando ella contestaba, una serie de palabras sin ton ni son, John daba vueltas a sus respuestas, tratando de encontrar la relación con sus preguntas. Pero el laberinto dentro de la cabeza de la madre era demasiado complejo para que John pudiera navegar por él. Y el hielo que la llevaba de una palabra a la siguiente se le había excluido de los llavos en la oscuridad. John seguía cosechando alimentos en el puerto, cocinaba, cortaba la carne en el plato de lama y le metía los trocitos de minutos en la boca. Le vertía el telado y le preparaba otra taza fría. No era carpintero, pero clavaba tablas nuevas sobre las podridas. Mantenía vacías las ollas de las estancias principales. Y subía el lesbán para examinar los agujeros del tejado sin dejar de rascarse la cabeza. Tenemos que arreglarlo, comentaba en un tono resuelto. Pero no estaba lloviendo mucho y tampoco negaba, así que el trabajo podía esperar. Había tanto que hacer. John lavaba las sábanas, la ropa, que se secaban tiesas y pegajosas por los restos de jabón en escamas. Después viajaba conejos y desplomaba faizanes y los asaba. Fregaba los platos y limpiaba el fregadero. Sabía qué había que hacer. Se la había visto hacer a lama cientos de veces. De vez en cuando pasaba media hora en el jardín de las figuras, pero no conseguía disfrutar el momento. El placer de estar allí se había ensombrecido por la intranquilidad de lo que pudiera estar sucediendo dentro de la casa en su ausencia. Además, para hacerlo bien necesitaba más tiempo del que podía dedicarle. Al final, la única zona del jardín que mantenía un buen estado era el huerto. El resto se desatendió. Una vez que nos acostumbramos conseguimos que nuestra nueva existencia gozara de cierto desahogo. La bodega demostró ser una fuente de ingreso sólida y discreta. Con el paso del tiempo, nuestro estilo de vida empezó a parecer sostenible. Tanto mejor si Charlie seguía ausente, desaparecido, ni vivo ni muerto. No podía hacer daño a nadie. De modo que no le revelé a nadie mi descubrimiento. En el bosque había una cabaña. Abandonada desde hacía muchísimo tiempo. Tomada por los espinos y rueda de vortigas. Era el lugar al que solían echarle a Isabel. Cuando el salí no son el mándico, Charlie siguió yendo a su refugio. Yo lo sabía porque lo había visto allí, lloriqueando. Grabándose cartas de amor en los huesos, en aquella vieja aguja. Sin duda que él era el lugar. Así que cuando Charlie desapareció, ya había vuelto a la cabaña. Me escurrió entre las tarzas de la vegetación colgante que ocultaba de entrada y un ambiente de putrefacción allí. En la penumbra. Lo vi. Me escurrió entre las tarzas de la vegetación colgante que ocultaba de entrada. A un ambiente de putrefacción. Y allí en la penumbra. Lo vi. Desplomado en un rincón. Con la pistola a un lado y la mitad del rostro reventado. Reconocí la otra mitad, pese a los gusanos. No cabía duda de que era Charlie. Reculando. Crucé la puerta sin importarme las ortigas y los espinos. Estaba deseando quitarme a Charlie de la vista. Pero su imagen me persiguió. Y por mucho que corría, no lograba escapar de su mirada tuerta y hueca. ¿Dónde encontrar consuelo? Sabía que había una casa. Una pequeña casa en el bosque. Había robado comida allí una o dos veces. Fui hasta ella y me escondí junto a las ventanas, mientras recuperaba el aliento. Conocedora de que estaba cerca de la vida corriente. Cuando dejé de resoplarme ese mal cristal y vi a una mujer tejiendo en una butaca. Aunque ella ignoraba que yo estaba allí, su presencia me sosegó. Me quedé observándola. Limpiando mis ojos hasta que la imagen del cuerpo de Charlie se iluyó en mi corazón recuperó su ritmo normal. Regresé a Angelfield y no se lo conté a nadie. Estábamos mejor así. Además, a él poco podía importarle ya. Charlie fue el primero de mis fantasmas. Tenía la sensación de que el coche del médico estaba siempre frente a la casa de la señorita Winter. Cuando llegué por primera vez a Yorkshire, el Dr. Clifton aparecía cada tres días. Luego empezó a presentarse cada dos días. Después cada día y ahora la visitaba dos veces al día. Yo estudiaba detenidamente la señorita Winter. Conocía la situación. La señorita Winter estaba enferma. La señorita Winter se estaba muriendo. Sin embargo, cuando me relataba sus historias parecía recurrir a un pozo de fortaleza al que la edad y la enfermedad no podían afectar. Me expliqué la paradoja, diciéndome que lo que la mantenía ida eran los cuidados constantes del médico. Y sin embargo, de una forma que me pasó inadvertida, la señorita Winter había estado sufriendo en serio deterioro. Pues qué otra cosa podía explicar el repentin anuncio de Judith una mañana. De manera totalmente inesperada me dijo que la señorita Winter se encontraba demasiado delicada para poder reunirse conmigo. Y que durante uno o dos días no sería capaz de acudir a nuestras entrevistas. Por tanto, sin nada que hacer allí, podía tomar unas pequeñas vacaciones. ¿Vacaciones? Después de la que había montado por algunos sentadones días, lo último que esperaba era que la señorita Winter me propusiera unas vacaciones. Y a tan solo unas semanas de Navidad. Judith, aunque se sonrojó, no me dio más explicaciones. Algo no iba bien. Me estaban quitando de en medio. Si lo desea, puedo hacerle la maleta. Se ofreció. Después de una sonrisa de disculpa, consciente de que yo sabía que me estaba ocultando algo. Puedo hacérmela yo. La irritación me volvió cortante. Hoy Mauri tiene el día libre, pero el doctor Clifton la acompañará a la estación. Pobre Judith. Detestaba el engaño y no se le daban bien las evasivas. ¿Y la señorita Winter? Me gustaría comentar algo con ella antes de irme. La señorita Winter. Me temo que... ¿No quiere verme? Dije. No puede verla. El alivio se dibujó en su rostro y la sinceridad resonó en su voz cuando al fin pudo decirle lo que era cierto. Créame, señorita Lea. Sencillamente no puede. Fuera lo que fuese aquello que Judith trataba de ocultarme, también lo sabía el doctor Clifton. ¿En qué barrio de Cambridge está la tienda de su padre? Quiso saber. ¿Su padre toca ir a la medicina? Le contesté lacónicamente, más interesada en mis preguntas que en las suyas, y al cabo de un rato sus esfuerzos por entrar en la conversación cesaron. Al entrar en el Harrogate, en la mente del coche está bien plena del silencio opresivo de la señorita Winter. ¡Gracias por ver!